Hace muchos años, una vez, había un dinosaurio. Al principio, una vez, hace muchos años, había un dinosaurio. Era chiquito y gordito. Al principio, hace muchos años, después creció, era chiquito y adelgazó. Tenía patas grandes, después creció, una vez, tenía patas grandes y después no las tenía más y adelgazó. Hubo una vez, hace muchos años, hace muchos años, un dinosaurio. Hubo una vez, hace muchos años, hace muchos años, hace muchos años, un dinosaurio. Hubo una vez, había muchos dinosaurios. Otro día había otro y los mismos también estaban ese día, también por mucho tiempo vivieron, hace muchos años y después al principio una vez se fueron.